La tecnología y la innovación para mejorar los procesos educativos del Valle se dan cita en un solo lugar para demostrar al país cómo a través del uso de las nuevas herramientas en las aulas de clase, niños, niñas y adolescentes están fortaleciendo sus conocimientos. No se pierda la primera Feria Nacional Territorio STEAM, más valle verde y sostenible que tendrá como epicentro al departamento. Se va a realizar en la Universidad de Icesi el 28 y 29 de septiembre, donde promoveremos la innovación, la creatividad, el desarrollo de habilidades STEM en la comunidad educativa. Este evento reúne a nuestras 148 instituciones educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca. Directivos y docentes harán parte de este evento educativo que espera recibir a cerca de mil asistentes. Vamos a destacar las características de los proyectos que han transformado la educación en nuestro Valle del Cauca, con la presentación de 32 de esas experiencias significativas durante los dos días de la Feria. Desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, los interesados podrán conocer todos los detalles de este proyecto que está transformando las formas de aprendizaje de niños, niñas en edad escolar.